¿Quién? El Lilo, hombre El hermano de Roque ¿Quién? No Roque 4 4 ¿Está muy vivo? ¿Estamos? Saludos, Juanes Saludos ¿Estoy ya quitando la pila? Saludos, Raza. Saludos ¿Qué va a pasar con la pila? Saludos Saludos, Raza Le recomendamos el nuevo video de Inca Tu Madre a toda la raza Estamos en un pinche gallinero Saludos gente Un abrazo a todos saludos por ahí, aquí estamos grabando el video nuevo saludos, saludos aquí estamos mi gente ya terminando el video de Inca a tu madre para toda la gente por ahí, de su amigo Polo Urias y la máquina norteña mi gente para que lo miren ya a través ahí de nuestras redes sociales a toda la gente por ahí, vamos a estar presentando ya próximamente en algunos canales de televisión para que lo disfruten es un tema bonito a ver que les parece Jory vamos a agradecer a toda la gente por ese apoyo y que gracias por el apoyo del disco nuevo y ahí los esperamos poco pronto y recomendamos el nuevo video que aquí estamos haciéndolo por acá aquí estamos aquí estamos en un lugar en un gallinero para que se mire bonito un gallinero sin gallinas mi gente pero este vamos a recomendarles este bonito video aquí están participando todos los muchachos de la máquina norteña este el camarero era Rubéncito mi sobrino Rubéncito saludos Rubén saludos Rubén saludos Rubén saludos Rubén yo fiel del video y Rubén Chico y Rubén Chico Rubén Chico ahí está Rubén Chico y el M y el M el M el que trajo la botana y el M trajo la chévere y la botana y la botana saludos a nuestra gente por ahí pues esperamos que les guste nos tardamos un poquito para este video pero bueno ahí va como dice el dicho tarde pero sin sueño Inca tu madre ya para que lo miren toda nuestra gente por ahí a través de todas las redes sociales la producción es Simba muy pronto muy pronto muy pronto chipe chate ahí es tu ya es tu Berkis y ahí es tu miras todo lo que quedó de los gallinos todo lo que quedó de los gallinos por huevos quedan los malos huevos de los gallineros miren saludos primo Rodolfo saludos primo Rodolfo saludos Rodolfo Rodolfo saludate es el el saludos 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 a Rodolfo saludos primo Rodolfo un saludote por ahí a toda la gente que está conectando en este momento un saludo para todos primo Lilo vamos a hablar con él primo Lilo gracias aquí estamos el primo Lilo todo va saliendo bien un saludote un abrazo una felicitación muy grande que Dios me lo bendiga y échale muchas ganas y hay que festejar primo hay que festejar esto esto es una noticia muy buena le mandamos un abrazo muy fuerte y poco prontito vamos a festejarlo juntos saludos Oscar a la raza un abrazo gente saludos a todos recomendándoles este nuevo video Inca tu madre claro que sí hasta luego ahí está raza por aquí X no miramos mi raza hasta luego estamos aquí alzando mi baby y la batería y la batería que pedo estamos aquí hay gallineros mire hay gallineros hay gallineros y gallinas ni los pinches huevos quedaron mire ni huevos quedaron nada pero bueno aquí fue aquí fue digo la canción y así fue saludos M ok recita pues ahí está este gracias a Dios que parece ser que todo se lo vi y vamos mañana se estará filmando ya con las modelos de este ay caro pero me barraba este tan mire a ver mi baby esa pero mire que no falten que no falten que no falten las borlites mire una aquí la otra aquí mire ahí 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 la escondida la mía mire escondidota mire que no falten esas y la tejanota ahí está ahí estamos mire chiquita ahí saba mire vamos a la otra que nos toma ahí por favor estamos ya ok ya muy pronto el video oficial de Inca tu madre del disco sin presumir se lo recomendamos a todos descargalo en iTunes.com por ver si la máquina orteña de este y mañana por ahí tenemos a las muchachas de Amber me parece y Cristina por ahí que van a ser los modelos del video de este a ver que tal sale pues estamos chingón saludos a todos se les quiere un abrazo y ahí estamos pues que cuídense pura máquina orteña compadre que bárbaro despidete saludote por ahí pues un saludo para toda la gente y la recomendación de este nuevo video de Inca tu madre para todos ustedes a ver que les parece está muy bonito este muy campirano aquí en estos lugares así que pues se lo vamos a recomendar a toda nuestra gente que sigan las páginas que sigan las páginas de nosotros ya poco pronto este a la página de YouTube también y poco pronto ya van a estar viendo el video a través de los canales de televisión donde se pueda ahí va va a verse el video de Inca tu madre para todos ustedes así que se los recomendamos con mucho cariño gracias sale ahí estamos Rubensito vámonos ahí estamos bye bye Rubensito número 2 sale pues bye ahí estamos parros acuídense sale bye bye